¿Podrían cancelar telenovela? ¿Quieren saber de cuál se trata? ¡Iniciamos! Luego de dos años y medio de retiro, Margarita Gralia regresa a los escenarios con la puesta en escena Mujeres de Ceniza. Y aunque el espectáculo es el gran amor de la Argentina, no todo ha sido color de rosa en su retorno, pues tuvo que enfrentar el miedo a no poder memorizar sus diálogos tras la inflamación cerebral que le obligó a guardarse en su casa. El mes pasado, J Balvin sufrió un accidente aéreo cuando su avión se estrelló, pero del que afortunadamente él y su equipo salieron ilesos. A varias semanas de lo ocurrido, el cantante parece haberle dado vuelta a la página. En este incidente obviamente me quedan temores, pero lo importante es afrontarlos rápidamente al otro día para no romper la rutina. Y eso fue lo que hicimos. Obviamente aún uno tiene temor, pero se va pasando con el tiempo, dijo en una entrevista. Dice Iván Sánchez que no se considera galán. El actor afirma que no entiende la palabra y que ha sido afortunado por la respuesta del público en distintos países. Desde hace tres años y medio que el actor llegó a México no ha parado de trabajar. Las puertas se le han abierto tanto en cine, teatro y televisión, lo que lo hace emprender nuevos caminos. Ariadne Díaz y su pareja, el actor de origen brasileño Marcus Ornelas, no llevaban mucho tiempo de novios cuando ambos decidieron dar un paso importante en la relación y convertirse en papás. Fue raro, a mí nunca me había pasado una cosa así de llevar tan poco tiempo con alguien y pensar en ser papás, dijo la actriz a People en español. La que fuera protagonista de la telenovela La Malquerida no necesitaba estar casada para vivir algo que tanto su pareja como ella tenían muchas ganas. Aunque la sobrina de Isabel Pantoja declaró que el disco que Juan Gabriel produjo para su tía sufrió un retraso sin una fecha certera para su lanzamiento, en televisión logró confirmar que el disco estará a la venta en el mes de noviembre, convirtiéndose así en la primera publicación de material inédito del cantante mexicano tras su fallecimiento. El productor Roberto Hernández trabaja desde hace algunas semanas en la preproducción de la nueva versión de El Maleficio, una telenovela que causó furor en los ochentas en México. Sin embargo, a inicios de la semana surgió una versión de que ha puesto a temblar a Hernández y a todo su equipo, la posible cancelación del proyecto ante los altos costos de producción. Colaboradores del también productor de Amor de Barrio revelaron que la cancelación del nuevo proyecto es una fuerte posibilidad, debido a que los escritores que adaptan la historia se percataron del gran número de efectos especiales que se requieren, incendios, explosiones, accidentes, además de un sinfín de efectos visuales que han terminado por aumentar los costos contemplados. Roberto Hernández tiene dos caminos, cancelar el proyecto en forma definitiva o pedirle a su equipo de escritores la adaptación de la historia. Eliminando las escenas que requieren de mayores gastos, aunque esta última opción pone en riesgo la esencia de la trama. ¿Qué tal? Como siempre, gracias por su atención. Les mando un muy fuerte abrazo. Los invito a suscribirse a este canal, a ser parte de esta comunidad del mundo de los espectáculos. Fuerte abrazo. Que pasen un excelente día con la gente que ustedes quieren. Y nos vemos el lunes con más información de los espectáculos. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! No te desconectes. Puedes suscribirte al canal. Además, me puedes ayudar mucho si le das un me gusta a este video. Bien, compártelo con tus amigos para que también estén enterados de la farándula. O si quieres también puedes comentar sobre lo dicho en el video. Te dejo mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Alejandro Chou. O bien, en Twitter o Instagram como Alejandro Z Radio. No te desconectes de la información del espectáculo.